buenos días a pesar de ser de noche es buenos días nos vamos a las palomas son las seis en punto ahora mismo vaya bien igual y nada a ver cómo se da la rutita de hoy pensando 100% en Bilbao bueno ahora que ha salido un poquito mal a ver explícale a los millones de personas que ahora mismo están viendo esto cuál es la idea de hoy a bien bueno la principal idea es disfrutar bien entonces la ruta salimos desde una venta que está la carretera antes de llegar a Cotonales y de ahí vamos dirección a Sara de la Sierra y subimos las palomas que no ocurre que como va a ser demasiado calor pues a partir de ahí decidiremos si hace una ruta u otra en el caso que vayamos bien pues subimos el bollarín direccionamos hasta Grazalema y de ahí o bien tiramos por la por una cuesta que hay que se llama del Moro y vamos hacia el pantano y volvemos hacia atrás por la carretera al pantano y hasta el coche que vamos bien pues subimos la carretera del puerto de los Alamillos y de ahí directamente vamos a la carretera de Montejaque Monte Corto y por el pantano y el mismo recorrido que el anterior bordeando la carretera del pantano hasta el coche es decir la primera ruta puede salir unos 56 kilómetros y la segunda la de Monte corto son 10 más, unos 65 kilómetros más o menos aproximadamente y ya, pues ya está, ahí está la idea, la cosa, a ver cómo se da el tema Bueno, empezamos, salimos desde Algodonales y vamos a ver al final qué es lo que es lo que es que nos sale hoy. ¡Al lío, señores! Alberto, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo va? Mira, el kilómetro es 12, 6% y quedan 8, 9 kilómetros, ¿no? Más o menos, no lo piense, no lo piense, tú pedalea y ya está ¿Llegaremos o no? Yo creo que sí, no hombre, llegar tenemos que llegar Sí, no, yo nada, el paciente con buena alerta llegamos a segundo hombre Correcto Ahora, vamos, le digo Venga, seguimos Javier, ¿cómo va eso? El maestro, bien, como estamos en un grupo, un día mucho calor, las procesiones se van a disparar, es mejor hacer el recorrido, todo el mundo juntos, lo máximo posible juntos, pero bueno, Seguimos ahí, bueno, ahí seguimos subiendo Ojo a la señalización de 7,1 Paraíso ciclista aquí en Andalucía, ¿eh? Bueno, aquí tenemos a Juanjo, que acaba de salir de las pruebas de Rey León, ¿y cómo va, Juanjo? Me voy bien, lo ando más que un cochino tira al sol, pero bien ¿Tienes tú ganas de venir a las palomas, Juanjo? Sí, y me has echado de vacaciones Bueno, estamos ahora mismo subiendo lo que según dice Javi, una de las partes más duras de las palomas La última vez No sé si se ha escuchado a Juanjo decir que es un falso lleno de 6,3 Pero le está subiendo a 8 Un 6,3, la verdad es que ahora se agradece Hemos podido hasta coger un poquito de cadencia Venga, seguimos ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, pues ya hemos llegado y hemos coronado el puerto de las palomas Aquí estamos los típicos de postureo, las fotos, sus cosas, su historia Y bueno, nos queda bajar a Grazalema, subir el bollarín por lo visto Por lo visto, ¿no? Por lo visto Sí, sí, ahora el bollarín Ahora el bollarín también Ahora el bollarín No sé si es una vez Y nada Es que 2500 Y seguimos Seguimos ¡Gracias! 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 Voy a la vuelta 2 Extensar 3 4 3 8 Nos vamos a Grasalema a hidratarnos un poco porque los botes ya están en las últimas y yo creo que nos vamos ya de vuelta. Hemos tenido la suerte de encontrarnos aquí en el bollarín, como te llamaba? Ana Bejarano, del equipo de los Pitijopos de Sanlúcar de Barrameda. Campeona de Provincial de Sevilla de media maratón. Y subcampeona de Andalucía de hace dos años. Ojo, casi nada. Novena de España, novena de España. Master 40, Master 40. Yes,KA-no. Gracias por ver el video. Bueno, pues a que vamos ya en la ruta. Por aquí, por Grosalema estamos, ¿no? No, yo ya no me acuerdo dónde estamos. Y comiendo. Muy bien, ¿no? ¿Entraba dentro de tus cosas previstas? ¿Cuál? ¿La ruta que hemos hecho hoy? No. ¿Hubiera hace más, no? Lo que pasa es que ha hecho mucha calor, era imposible. No se podía ir a arriesgarnos. Así que nada, para la siguiente vez. Bueno, pues nada. Medio serranito y a hui. No te equivoques, que es serranito el que nos vamos a comer. Ahora tienen que venir las otras mitades. Vamos, hombre. Tendrín, ¡na guau! Nada. Hay que dar eso hoy. Adiós. 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 Adiós.